Pia Night es un libro que hace a Chaga un poco, de alguna manera, lo lleva a las estanterías de casa, un poco en el ámbito vasco, es un poco el que más le populariza, por decirlo de Obava Quack. Hay muchas veces que se hacen adaptaciones al uso y muchas veces es una incógnita, un autor no sabe nada de la novela hasta que va la predicción y la ve. Mi preocupación cuando yo escribí a Night era que no fuera una historia costumbrista. La única forma de que no fuera una historia costumbrista era alejarla de un punto de vista, digamos, personal, de autor, entonces dejar la historia en manos de una serpiente, en manos de una estrella, de... Bueno, es decir, en ese sentido, coger un poco la onda de los cuentos populares, aunque, me adelanto a decirlo, no de los cuentos populares popularizados por Disney, sino de los anteriores, es decir, de los hermanos Grimm. Siempre ha habido una relación, de alguna manera, constante con el autor, porque hay muchos claves en lo que es el núcleo de la novela que la película tiene que estar así, ¿no? Yo no entiendo muy bien a los escritores que se quejan, o siempre se quejan, a lo mejor es que tienen la queja incrustada, y entonces siempre les parece mal la película que han hecho con sus libros, y yo creo que esto es un poco injusto. Para mí, por ejemplo, cuando Armendariz hizo Obava, fue otra vez una resurrección de Obava Cuá, que de repente el libro volvió a estar, ¿no?, en las tiendas y en todas partes, y ahora al ver Vianney aquí, pues es realmente... yo me siento muy reconocido, es decir, qué suerte tengo, ¿no?, es decir, algo que yo escribí allí en un... en un cuartucho, y de repente lo veo, me parece que como que gana en... como se decía antes, gana en dignidad y gobierno, ¿no?